¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Noe, yo soy la Noe y hoy venimos a hablar aquí de falsos documentales sobre exorcismos La semana pasada os traje el vídeo del top 5 de metraje encontrado y como os hice las preguntas por insta y os apetecía tanto metraje encontrado como películas de exorcismo se quedó ganando metraje encontrado por muy poquito hoy he decidido fusionar el falso documental y los exorcismos si quieres ver el vídeo anterior te lo voy a dejar en la cajita de descripción donde también ya que estás por ahí pues le puedes dar like, suscribirte y todas estas cosas maravillosas las cuales me hace que el vídeo y el canal llegue a más gente y también me puedes seguir pues tanto en Instagram, en TikTok, en Twitter, barra X, como le quieras llamar bajo el mismo nombre, arroba, yo soy la Noe y es que os he mentido porque no traigo 5 películas, traigo 6 porque en el último momento he incluido una que me ha venido a la mente ha sido como, ¿cómo no voy a hablar de esta peli? las películas sobre exorcismos creo que las hemos visto de todos tamaños, gustos y colores algunas mejores, otras peores hace el exorcista en 1973, que por cierto cumple 50 años este año que en el festival de Sidsey se va a proyectar también por este aniversario, por esta efeméride dejó el listo muy alto, de hecho os recomiendo muchísimo también si podéis echarle un ojo al libro porque a mí me aterró, me dio muchísimo miedo entonces ¿qué sucede? que esta película ha dejado el listo muy alto y ha sido copiada e imitada millones de veces yo soy muy fan de las películas de exorcismos, las veo todas, que cualquier película que ponga el exorcismo de inserte aquí en nombre o exorcismo en inserte aquí en nombre, yo me las veo todas, porque me flipan la primera que os traigo, que yo estoy segura que la conocéis, pero la voy a reivindicar siempre es una peli de 2010, la peli es El último exorcismo dirigida por Daniel Stan, director de Pray for the Devil, que por cierto la podéis ver la podéis ver en Netflix, Pray for the Devil, fue una película que se estrenó este invierno pasado que la verdad es que es bastante resultona y a mí me pareció bastante buen plan dentro de ser una peli de Jean Pesquens, me lo paso bastante bien este director nos trajo en 2010 El último exorcismo una peli muy cortita, 87 minutos si no me equivoco, casi todas las películas que os traigo hoy son bastante cortitas porque este formato de falso documental suele ser algo bastante corto ya lo hablamos en el vídeo anterior, rara es la película que suele pasar la hora y media huelga decir que todas las pelis de las cuales voy a hablar están basadas en hechos reales o están inspiradas en algún tipo de hecho real y El último exorcismo no podía ser menos que tenemos a Ellie Roth en la producción, una persona que dentro de nada nos trae una tremenda película Thanksgiving El último exorcismo, si no lo has visto, yo te voy a hacer nada, un pequeño resumen vamos a conocer al reverendo Cotton Marcus una persona que se está volviendo cada vez más escéptica porque en su vida han sucedido una serie de cosas que ya verás cuando veas la película y este hombre lo que se dedica es a desenmascarar falsas posesiones falsos exorcismos, vamos, que es una persona que dice mira, esto en realidad lo que te está pasando es un ataque de epilepsia o me estás engañando pero es que esa fe que ha perdido se va a tener que ver cara a cara con el mismísimo demonio ya que un granjero le llamará y le dirá que su hija Nell interpretada por Ashley Bell que esta persona, o sea, me parece fascinante esas contorsiones que hace porque todo lo que hace, lo hace ella con su cuerpo es una pasada parece que está poseída se irá a documentar esta posesión que él cree que es falsa pero como os digo, se va a enfrentar con el mismísimo demonio la peli justifica, todas las pelis que os traigo justifican muchísimo el tener este formato de falso documental y en esta peli, la verdad es que el arco del personaje de este reverendo veremos cómo se va metiendo cada vez más en el tema y parece que su fe que estaba puesta en jaque por lo que le había sucedido pues se va volviendo cada vez más fuerte como os digo, es muy cortita es muy efectiva utiliza tropos que hemos visto muchas veces pero es increíble la forma que tiene de llegar al espectador y yo creo que siempre llega de esa manera tan impactante cuando nos la venden ya sea por un lado como un supuesto caso real y que encima lo estamos viendo en formato documental falso documental en este caso entonces llega a más nos da más mal rollo todavía el último exorcismo yo creo que es una peli que no puede faltar en ningún top de películas de terror nos vamos a 2012 y aquí os traigo una peli que descubrí en pandemia porque teníamos mucho tiempo y empecé a inmiscuirme en este tipo de géneros de falso documental y me encontré con Devil Inside y por qué le di a play a esta película aparte de tener un título súper sugerente para mí pues porque estaba dirigida por William Brent Bell el director de The Boy película que si no habéis visto os la recomiendo muchísimo porque a mí la primera entrega me flipó la segunda ya me la tomé como un poquito más de jaja pero bueno oye mira disfrutona para pandemia también fue William Brent Bell ha sido la persona responsable de esta maravilla camp que es The Orphan First Kill pero qué vamos a ver en Devil Inside esta es una película que a mí me fascinó y me compró enseguida por una escena una escena que me pareció muy explícita no voy a poner por aquí que veremos un exorcismo a una mujer y a la mujer le vendrá la regla en ese propio exorcismo y yo creo que es algo que no habíamos visto nunca o al menos tan explícitamente en este en este contexto así que ese plano y cómo se crea y cómo se hace o sea se me quedó grabado y la verdad es que aparte de darme mal rollo me gustó que a esa mujer le viniese la regla de golpe porque en el momento que te hacen un exorcismo evidentemente te tienen que remover todo y parece que sí que si llagas que si vomitamos que si muchas cosas pero jolines las personas con con ovarios y las personas que menstruamos también muchas veces de algún tipo de trauma tenemos algún desarreglo hormonal con la regla y me gustó mucho eso y ahí ya me compró es una peli sencilla pero efectiva tendremos que ir hasta el 30 de octubre de 1989 donde a una mujer María Rosy le están realizando un exorcismo y ella misma se dará cuenta que acaba de desvivir a tres personas esta mujer después de este asesinato múltiple será recluida en una institución psiquiátrica en el Vaticano saltaremos 20 años y veremos a Isabela la hija de María que quiere documentar lo que le sucedió a su madre se armará de valor viajará hasta el Vaticano para uno poder ver a su madre porque no la había visto desde entonces y para que le enseñen que es un exorcismo de verdad y cómo se realiza la peli es muy sencilla es muy efectiva es muy rápida de ver tiene efectos prácticos que funcionan muy bien y la verdad es que para mí fue toda una sorpresa que os voy a hablar ahora de 2012 me la habéis recomendado muchísimo por por TikTok llegaron muchísimo y cuando digo muchísimo es muchísimo el año pasado en TikTok hice un especial de películas de exorcismos en Semana Santa y esta no parabais de decirme que tenía que verla así que me la vi y la verdad es que aquí está en el top la película es Exorcismo documentado dirigida por Rodrigo Estrada es una peli muy perturbadora y muy inquietante yo no sé si es por la forma en la cual la vi porque la vi por esta plataforma pero me dio bastante mal rollo y no me esperaba tanto terror sí que utiliza muchos tropos y muchos clichés que hemos visto de películas pues como La maldición Juón como el exorcismo de Emily Rose como el propio exorcista pero creo que fue la calidad de la película y la manera de verla que me dio la sensación de que estaba viendo algo real vamos a conocer a Ana Nicole Menéndez un adolescente que después de muchísimas pruebas ha sido diagnosticada con depresión severa y la verdad es que veremos que esta chica por muchos meses que pasan no responde a la medicación y cada vez está muchísimo peor y el psiquiatra Pablo Saura decidirá grabar el comportamiento de Ana Nicole para ver qué le sucede para ver qué está pasando en qué está fallando y ahí es cuando va a empezar a darse cuenta que lo que le sucede a Ana Nicole no es una depresión severa es algo mucho más paranormal lo que le sucede es que está totalmente poseída y claro tras la insistencia de las recomendaciones de esta película pues como os digo le eché un ojo y la verdad es que la noche no la dormí bien ya os lo digo no no la dormí bien y de verdad que es una peli que en mi caso al verla la vi en la tablet la calidad tampoco era la mejor me encantaría encontrarla a ver si en el próximo este festival de Sitges la encuentro por algún lugar porque me encantaría tenerla en formato físico pero quizá el encanto es verla así como si fuese algo encontrado o como si fuese algo prohibido en 2014 llegará una de mis favoritas de esta lista y es The Taking of Deborah Logan la peli dirigida por Adam Robitel la persona responsable de Insidious The Last Key una película que me encanta que por cierto Insidious The Last Key la tenéis comentada en el canal os lo dejo también en la cajita de descripción también es el responsable de dos películas que me fascinan Escape Room y Escape Room 2 o sea estas películas la verdad es que para mí están supliendo este hueco que dejó destino final verdad es que yo no me pregunto nada de lo que sucede en esas películas simplemente me siento y las disfruto un poco como lo que me sucede con So no me pregunto nada de cómo han montado todas esas parafermalias solo quiero ver gente pues pasándolo regular y escamochada The Taking of Deborah Logan yo estoy segura que si no la habéis visto habréis visto algún gif por ahí porque corren muchísimo Deborah y Sarah Logan serán las encargadas de ser las protagonistas de un documental que está realizando Mia sobre el Alzheimer así que estas dos personas serán las elegidas como os digo para que Mia ponga estas cámaras 24-7 en casa de las Logan y así grabar los comportamientos de Deborah Logan que por cierto es Jill Larson que esta mujer es maravillosa y su hija Sarah Logan es Anne Ramsey la película ya no solo cuenta con esa imagen inquietante que estoy segura que has visto sino que hasta que llega Zenith a ese momento donde yo creo que hemos visto todas las personas ese gif se va cocinando un terror a fuego lento que te va perturbando cada vez más porque además de juntar el falso documental y todo el tema de posesiones estará el tema de la vejez es verdad que hemos visto muchas películas donde los abuelos no estaban ok pero bien es cierto que el recurso fácil de las películas de terror de exorcismos se centren en niños y niñas pequeños porque son como muchísimo más vulnerables esta película toca temas sobre todo tiene varias imágenes que son muy impactantes y que quizás están más relacionadas con lo que viene siendo la vejez o el Alzheimer que el exorcismo o las posesiones per se una película que se habla poco de ella y creo que se debería reivindicar muchísimo más por eso ha entrado en este top porque a mí me flipa y es que seguimos en 2014 para la siguiente película ya que esta que os traigo está producida por la Hammer si esta mítica productora que tiene una cantidad ingente de monstruos que todos conocemos si bueno pues la Hammer volvió y nos trajo películas como la mujer de negro y también nos trajo The Quiet Ones la peli está dirigida por John Pogue que esta persona es el director de Quarantine 2 Terminal película que me habéis recomendado muchísima gente me habéis dicho que la tengo que ver a mí la primera entrega de Quarantine me pareció una ofensa terrible a lo que viene siendo REC 1 pero Quarantine 2 le voy a dar la oportunidad así que cuando la vea ya sabéis la vi en 2016 me la encontré por el catálogo de Movistar y el falso documental posesiones poltergeist tal pa'lante es this is my cup of tea así que le di play y la verdad es que la peli aunque la he visto varias veces la primera vez me dejó pues bastante regulera sin ser una película súper explícita tiene un halo de inquietud que a mí me dejó ya os digo hecha polvo tenemos de protagonista a Olivia Cooke que Cooke no sé cómo se dice Olivia Cooke te la voy a poner por aquí que será Jane Harper nuestro conejillo de indias y también tendremos de protagonista a Jared Harry el profesor Joseph Copland este profesor está intentando demostrar que hay personas con ciertas cualidades extrasensoriales así que como os digo Jane Harper va a ser nuestro conejillo de indias y la llevarán a una casa con un equipo de investigación liderado por esta persona por el doctor Joseph Copland y veremos cómo empezará a suceder cosas extrañas extrañas y paranormales está basado en el experimento Philip que sucedió en Toronto allá por los 71 72 aproximadamente así que como os digo toda la ambientación será súper cuidada y súper perfecta quizás sea la película menos aterradora de la lista pero para mí ya creando esta tensión a fuego lento y sin saber bien bien lo que está sucediendo y lo que le está pasando a nuestra protagonista como conejillo de indias fue lo que me atrapó es fácil de encontrar esta película como os digo os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción pero es muy disfrutona y que la Hammer vuelva a producir películas es algo que me parece muy chulo a mí la mujer de negro por ejemplo me fascinó me gustó muchísimo en cines en casa la he vuelto a ver no me ha funcionado tan bien pero en cine me funcionó súper súper bien así que para mí que la Hammer siga produciendo pelis The Quiet One sería la típica película que le puedes poner a una persona que no está acostumbrada a ver películas de terror y se quiere adentrar o que lo típico de Noche de Halloween vamos a ver una película de terror pues The Quiet Ones es bastante zona de confort ya que para las personas que somos amantes del terror conocemos los códigos y podemos saber un poquito de qué pie cogea la película pero las personas que no están acostumbradas a ver terror lo van a pasar mal así que quedaros con este nombre The Quiet Ones Torce fue muy prolífico para lo que viene siendo las películas sobre exorcismos y experimentos la conocí gracias a Jorge Loser de Horror Luceps y esta la vi hace súper poquito Atticus Institute y lo curioso de esta peli es que yo la tenía lista hace un montón de tiempo pero por lo que sea no le... por lo que sea no por la portada ya la veré ya la veré ya la veré y cuando vi que Jorge Loser la recomendaba dije oye pues le voy a echar un ojo y la verdad es que me dio el sábado noche o sea qué mal rollo de peli otra peli que está basada en hechos reales como estas películas que os traigo hoy que está dirigida por una persona que guionizó una de mis pelis favoritas Buriet de Rodrigo Cortés con Ryan Reynolds de protagonista y el guionista fue Chris Sparling que es el director de esta peli por cierto si no habéis visto Buriet tenéis que verla porque es que fascinante o sea es que bueno es que yo amo a Rodrigo Cortés Rodrigo Cortés te cae me o sea me encantan las películas de este hombre haga lo que haga no sé en los años 70 no nos movemos de ahí ya que conoceremos al doctor Henry West el cual ha creado el Instituto Ático o el Atticus Institute que es un centro para personas que tienen poderes extrasensoriales y para poder documentar si realmente estos poderes son ciertos o como os digo son patrañas o se les diagnostica con algún tipo de patología mental un día aparecerá Judith la llevará su hermana y le dirá es que mi hermana lleva mucho tiempo teniendo un comportamiento un poco extraño así que conoceremos a esta mujer a Judith que es a ver si lo digo bien el nombre lo tengo aquí apuntado Ria Kingslet que la hemos visto en Deep Impact luego también ha hecho diferentes papeles en series para televisión para mí es de las que me gusta llamarlas corporales porque siento que todo lo que le está sucediendo a esta mujer pasa mucho por su cuerpo la manera que tiene de transmitir esta actriz me da la sensación de que es muy cercana y que lo que estás viendo realmente puede ser real también está todo muy injustificado y realmente no tanto como en la anterior como en The Quiet Ones que tú ves que es una producción es una película esta ser una película más independiente da una sensación de más realidad o sea acojona y da mal rollo no por la temática per se sino por como se va viendo toda esta evolución del personaje de Judith de cómo llega y cómo va utilizando sus poderes es una pasada yo no tenía ningún tipo de expectativas más allá de las que me había puesto Jorge Loser pero bueno era de esas cosas de decir oh esto es una mamarrachada que puede ser divertida pero realmente me topé con una película que me dio mal rollo así que no le hagáis caso al cartel echadle un ojo y me lo decís por favor que os ha parecido porque yo la recomiendo cada vez que puedo y hasta aquí el vídeo de hoy sobre falsos documentales y exorcismos así que si queréis que hable de alguna película o que la vea me lo recomendáis por aquí abajo me lo recomendáis por redes porque yo me las veo todas gracias por ver este vídeo espero haberos regalado pesadillas infinitas y que os haya gustado no olvidéis de seguirme tanto en insta como por tiktok como por twitter y recordad ni so uno tiene tanta sangre ni de cien pies humano uno tiene caca nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!